Un fuerte incendio en una de las naves del Mercado Hidalgo, en la Colonia Doctores, generó la movilización de servicios de emergencia, la mañana de este viernes. Las llamas iniciaron, aparentemente por un cortocircuito, en el área de flores y comida preparada, en el mercado público que se ubica en las calles Dr. Barragón y Dr. Balmis, Colonia Doctores, Delegación Cautemoc. Una llamada al teléfono de emergencia 911, solicitando auxilio, movilizó al heroico cuerpo de bomberos y a personal de protección civil, que delimitaron un perímetro de seguridad, para salvaguardar la integridad de locatarios que empezaban a reunirse alertados por las llamas y la columna de humo que se apreciaba desde varios puntos de la capital. La preocupación de los vecinos era evidente, en el emblemático mercado, en varios pasillos se expenden productos de plomería y solventes. La oportuna intervención de los bomberos evitó que se extendiera hacia la nave principal del mercado. Nosotros vivimos a dos calles, venimos rápido, pero ya no nos dejaron pasar, ya estaba acordonado. Todos trabajamos aquí, mi esposo, mis hijos y luego hasta mis nietos están aquí. Esta es nuestra única fuente de trabajo, mi hija, que tiene cinco meses de embarazo, es la más preocupada, por eso está llorando. Había invertido todo su dinero y ahora nos quedamos en cero, en cero nos quedamos, señaló Patricia Juárez, locataria del Mercado Hidalgo. El incendio consumió 50 puestos, del área de comida, sin que se reporten personas lesionadas. Para médicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron dos casos de intoxicación y una mujer por crisis nerviosa. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, mantienen cierre vial de la calle Dr. Balmis para permitir la remoción de escombros. La actividad comercial, en el mercado, continúa suspendida en el área del incendio, sin embargo el anexo del Mercado Hidalgo funciona con normalidad.